¡Hola, sabrosuritas del Oriflame! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pretty Pat. Para los que no me conocen, mi nombre es Cintia Cervantes, pero me dicen Pretty Pat y me gusta que me digan así. Pero, pues, me dedico a hacer videos de Oriflame porque yo trabajo aquí en esta empresa maravillosa. Y el día de hoy les traigo un video súper padrísimo que si eres líder te va a ayudar muchísimo para que se lo mandes a toda tu red y eleven las ventas. Y si eres vendedora, entonces te va a funcionar muy bien para sacar tu producto de rezagado o para disparar en puntos en esta nueva campaña. Así que quédate hasta el final y, pues, no te pierdas todo. Este video con todas estas ideas que tengo para ti. Estas ideas que te voy a dar sabrosuritas no tienen nada de ciencia. Ya las han implementado en algunas otras marcas, pero siento que muchas de nosotras no las conocemos aún y no las implementamos y realmente son muy, muy buenas para aumentar nuestras ventas. Y si también eres líder, pues, para aumentar también el que atraigas a nuevas chicas y reclutes mucho más. Entonces, la primera idea que te voy a dar son estos boletitos o estos certificados de regalo que puedes repartir afuera de las escuelas, en las tiendas, en las estéticas, a lo mejor si vas a un centro comercial. Aquí dice certificado de regalo por un valor de, en la compra de, o puede ser también, en este caso, estamos regalando un porcentaje en dinero y puedes poner en la compra de un sistema de belleza o un paquete wellness o cinco cosméticos. Entonces, ¿qué sucede con ese dinero que tú estás regalando? Nosotros normalmente siempre tenemos ofertas en nuestro catálogo y los productos nos salen mucho más económicos a nosotras, pero si la clienta no ve el catálogo, entonces tú puedes darlos a precio normal y puedes disfrazar un poquito el precio, pero sí le vas a ganar. Te voy a poner un ejemplo. Estos perfumes que te estoy enseñando tienen un costo de $140 pesos en descuento para nosotras, pero en el catálogo a precio normal están en $350. Entonces, tú puedes dar un regalo o un certificado de regalo de $50 pesos a la compra de dos perfumes y entonces tú lo vas a dar a precio normal que son $350 menos los $50 pesos, entonces lo estás vendiendo en $300 pesos y aún así le estás ganando el doble a cada loción o cada perfume. Entonces, queda súper bien este certificado de regalo para traer a las clientas y si ya traes el producto ahí en físico, pues lo mejor es que las personas se van a enamorar más del producto y le van a entrar con el certificado y le puedes decir oye, yo te quiero regalar este certificado porque solamente tengo 5 y la verdad es que yo te escogí a ti porque eres buena compradora, porque eres una de mis mejores clientas, etc. El otro certificado de regalo que puedes hacer es un certificado por una clase de belleza, por una clase de limpieza de la piel, por una clase de limpieza de las manos y bueno, para eso vas a necesitar que comprarte un sistema de belleza que puede ser un novage o puede ser uno más económico y entonces cuando tú le das el certificado a la persona que estás conociendo apenas o a otra clienta, entonces te dice oye, ¿sabes qué? Pues sí me interesa y es totalmente gratis. Claro, le vas a decir es como una clase, yo te muestro los productos, y es totalmente gratis y pues yo voy a tu casa, te hago la clase, conoces los productos y si te gusta, me compras y si no, bueno, pues ya probaste los productos. Es un certificado realmente que casi nadie desaprovecha. Yo, en la experiencia, les digo, eso lo hacía mucho yo en Mary Kay cuando trabajaba hace muchos años ahí y normalmente es así como ellas trabajan. Un saludo para todas las chicas de Mary Kay. Pero nosotros también podemos implementarlo aquí en Oriflame regalando cualquier clase de limpieza de la piel y utilizando los productos de Oriflame. ¿Por qué? Porque son muy buenos y cuando los pruebe la gente, pues se va a dar cuenta que realmente tienen una calidad extremadamente padrísima y seguramente te van a comprar. Así que eso va a aumentar mucho tus ventas. Imprímete en cada catálogo unos 10 mínimo, unos 10 certificados de regalo para que hagas 10 citas y pues además podrías reclutar al mismo tiempo que estás vendiendo. Entonces es una excelente idea. La siguiente idea que te voy a dar, Sabrosurita, es una sopa de letras. Seguramente esta no la conoces mucho. No sé si a mí se me ocurrió o ya la hay en el mercado, pero a mí se me ocurrió y yo la implementé y funcionó muy bien. Vas a hacer una sopa de letras como esta que te estoy enseñando, Sabrosurita, y le vas a poner en la parte de abajo los productos que tienen que encontrar. Entonces tú le vas a decir a la persona el primer producto que tú encuentres lo encierras y es el producto que te vas a llevar por 50 pesos. Es un ejemplo. Para eso tendrías que poner puros productos de 50 pesos que a ti probablemente te van a costar 20 pesos y le vas a ganar más del doble. O puede ser una sopa de letras de 100 pesos o de 200 pesos o puedes armar paquetitos de 200 pesos pero ahí tiene que venir la palabra correcta. Por ejemplo, Rimmel a prueba de agua. Entonces ellos encuentran la palabra en la sopa de letras Rimmel a prueba de agua y si la encuentran el Rimmel ya es suyo. Lo que a ellos encuentren es lo que se van a ganar por la cantidad que está ahí. Y ya tú decides si lo haces de 50 pesos, de 100 pesos, pero tienes que meter productos que más o menos cuestan lo mismo y pues sacas rápido la mercancía que tengas rezagada, le ganas el doble a cada producto y la verdad es una muy buena idea para vender. La tercera idea que te voy a dar sabrosurita y la última en este día y en este video es una rifa instantánea de solamente un día. Cuando tú haces normalmente una rifa de 100 largos números pues te vas a tardar como una semana, depende cuántas ganas le eches. Pero esta rifa es bastante cómoda, bastante rápida y manejas así rápido la mercancía. Es una rifa que más o menos te va a hacer ganar 3 mil pesos. En realidad vas a ganar 1,500 porque estás invirtiendo 1,500 en producto o mil. Es una rifa que solamente te va a costar 100 pesos el numerito y tú vas a rifar un paquete de 1,500 pesos el producto. Yo les sugiero mucho hacer esta rifa con el set de belleza que normalmente a nosotras nos cuesta como 1,200 y que está al mercado en 1,800 hasta en 2,000 pesos. Entonces tú rifas un set de belleza a solamente 30 personas y pues está muy difícil sabrosurita que no encuentres 30 personas en un día. Puedes ir afuera a una escuela puedes ir con las vecinas puedes ir con tus amigas puedes preparar una reunión con tus amigas y ahí ya también una fiesta puedes ir tocando puertas realmente el que quiere lo puede lograr y puedes salir y proponerte que en todo el día vas a vender los 30 boletitos a 100 pesos y en un solo día sacaste 1,500 de ganancia y moviste 1,500 o menos de mercancía. Estas 3 ideas que te estoy dando ahorita de verdad implementalas necesitamos generar más ventas porque recuerda que aquí en Oriflame cada producto tiene puntos y Oriflame nos paga por puntos entonces cuando tú eres muy buena vendedora y tú subes la cantidad de puntos que estás vendiendo Oriflame te premia con esta tablita que estás viendo aquí este puntaje Oriflame te paga de acuerdo a los puntos que tú compres sola o con toda tu red o sea toda la gente que invitaste en cada campaña entonces puedes ganar dinero o sea aparte que estás ganando vendiendo Oriflame te va a pagar porque estás haciendo puntos puedes ganarlos tú sola vendiendo o puedes ganarlos también ayudándote con las chicas que invites porque recuerda que te cuentan los puntos que tú hiciste más los puntos que hagan todas las que entren o las que invitaste después abajo de ti o sea si invitas a tu comadre y tu comadre invita a su mamá y su mamá invita a su otra comadre y la comadre invita a la amiga o sea todas ellas te cuentan y todos esos puntos se acumulan y entonces Oriflame en base a eso en esta tablita te paga así que estamos en la mejor empresa sabrosurita de verdad espero que estas ideas te sirvan para elevar tus ventas en tu red para elevar las ventas tú solita como vendedora y pues ya sabes que yo estoy para ayudarte para consentirte aquí en el Oriflame si tú quieres ser parte de mi equipo pues ¿qué estás esperando? te puedes inscribir solita aquí te dejo el link abajo en la cajita de descripción y pues bueno te deseamos mucho éxito con estas tres ideas la mini sabrosurita y yo y nos vemos en el siguiente video de Pretty Pat hasta la próxima sabrosurita y suscríbete y sígueme en Instagram porque te tengo muchas sorpresitas por ahí bye adiós y suscríbete